Sara Sálamo ha decidido aprovechar los días de descanso de este puente de la Constitución para salir por Madrid. La actriz canaria está pasando por su segundo embarazo y ha querido enseñarnos lo bien que está atravesando su tercer trimestre de gestación. La mujer de Isco Alarcón ha subido una bonita fotografía enseñando barriguita y mostrando su amor por Madrid. Además, ha dejado un consejo a todas sus seguidoras embarazadas, una tirita en el ombligo para notar menos la tensión en las últimas semanas de embarazo. La actriz canaria disfruta de estos felices momentos con sus amigas y con Isco, con el que dará la bienvenida a su segundo hijo en común, el que será el hermano pequeño de Teo. Lo cierto es que el embarazo le está sentando fenomenal a Sara y no duda en compartir la evolución del que será el nuevo miembro de la familia con todos sus seguidores.